Hola, hola a todos, estamos aquí muy contentos en la sala A1, en la sala A1 con esta vista maravillosa que van a ver bien, el mar Mediterráneo de fondo. Y estamos por iniciar el workshop con el Dr. Giovanni Zucchelli, aquí para CEPA, está llegando los asistentes, estamos más que felices transmitiendo para toda América Latina este gran evento, que bueno, será un suceso. Y será un workshop muy interesante, estamos en vivo en directos del World Trade Center de Barcelona, y bueno, vean la vista maravillosa del mar Mediterráneo, todo está perfectamente listo, todos los asistentes están instalando. Vamos a mostrarles un poquito de lo que los asistentes van a trabajar el día de hoy. Van a trabajar los asistentes con un motor quirúrgico, van a colocar un implante, también la información de Hugh Freedy Group está aquí presente, con un kit, un cogingival, suturas de calibre delgado, se tendrán suturas de calibre delgado, siete ceros, seis ceros, y cinco ceros. Todo esto estará aquí disponible para todos ustedes, los que vengan al curso directamente. Y bueno, esta sala es muy bonita, y si la pueden ver, pues bueno, vean qué belleza de sala. La pantalla donde va a estar presentando el doctor Iván Zuckeli, los asistentes, y el mar Mediterráneo. Bueno, pues estamos más que felices de sacar transmitiendo para todos ustedes. Les quiero presentar una doctora. ¿Cuál es tu nombre? Ana Chiara. ¿Anna Chiara? Ana Chiara, tú eres periodontista, ¿no? Sí. Ella es periodontista. ¿Dónde estás? Bologna. ¿Dónde estás? Bologna. Bologna. Ella trabaja con el Dr. Zuckeli. ¿Qué esperamos sobre este worship? Oh, bueno, el todo el manejo de subtítulos en inglés, como inmediato y pregénico. Ok. Entonces, muchas gracias. Bienvenido. Buena suerte. Un saludo. Bueno, pues se va a trabajar acerca de implantes, el manejo de tejidos blandos en implantes, y bueno, conocemos una de las doctoras que trabaja con el Dr. Giovanni Zuckeli, y bueno, pues todo está perfecto, todo está, el ambiente está calientito, pues la verdad es que más que felices, y bueno, seguimos por acá, presentándoles, ¿qué tal? presentando lo que será este magnífico evento para todos ustedes, y bueno, pues, felices. ¡Tiuma! En todo, y bueno, pues más que felices porque estamos por iniciar este evento que empieza ya en cinco minutos para todos ustedes. Profesor, y bueno, aquí está el Dr. Giovanni Zuckeli, thank you so much for everything. Thank you, thank you. We're live in Latin America, so, if you're worship right now, then tomorrow, a live service. Yes, and also the lecture. Well, also the lecture, well, a lot of things. Yes, too many, too many. All the success for you. Thank you so much. Hello, bye bye. Bye bye. Dr. Giovanni Zuckeli, que el día de hoy tendrá workshop, el día de mañana tendrá una cirugía en vivo y también tendrá una conferencia, así que bueno, ya se imaginarán todo lo que está pasando alrededor de todo este gran evento, pues estamos transmitiendo para toda América Latina a través de los canales de CEPA y de Perio MX, todo lo que está pasando en este momento en el World Trade Center de Barcelona, iniciando el workshop con el Dr. Giovanni Zuckeli, como lo vieron, ya platicamos todo esto, y bueno, ¿qué podría ser de nosotros sin la presencia de este doctor? Vamos a ver, ¿se puede? ¿Minute? No, no. ¿Minute o no? Sí, sí, claro. El Dr. José Narn, que está aquí con nosotros. Bueno, estamos transmitiendo en vivo para América Latina. Mucho gusto y gracias por conectaros. Gracias a todos, me alegra verlos por aquí. Nada, esto va a empezar enseguida con los primeros hands-on, que es Dr. Zuckeli, maestro Zabalegui y Alfonso Agil, gente joven que empuja fuerte, con técnicas novedosas y tiene buena pinta. Gracias por la invitación. Saludos a todos. Chao, bye, bye. Bueno, nuestro presidente de CEPA, que bueno, pues está aquí con nosotros, pues todo lo que viene será muy, 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 muy especial y bueno, la presencia latinoamericana no se va a dejar, no se va a poder dejar de lado. Tenemos al Dr. John Zabalegui, que estará también en esta sala hablando acerca de las técnicas de transición. Vean qué interesante, vean qué interesante la situación que vamos a vivir el día de hoy en CEPA y que vamos a estar transmitiendo para todos ustedes para Perio MX. En una sala tendremos al Dr. Giovanni Zuckeli hablando de cirugía, manejo de tejidos blandos alrededor de implantes en la zona estética, en una sala. En la otra tendremos al Dr. John Zabalegui hablando de tunelización para la cobertura radicular. Y ahí lo tenemos. Y en otra sala más tendremos al Dr. Alfonso Gil, que estará hablando de la técnica vista. También una técnica de tunelización para el manejo de restricciones individuales. Así que, pues bueno, será un suceso, será maravilloso. Hace unos momentos estuvimos también trabajando con el Dr. John Zabalegui, estamos platicando acerca de su Hanson y también de los profesores que vienen a ayudarles. Y vamos a ver si hay alguien por ahí. ¿El Dr. John? Estamos en la sala con el Dr. John Zabalegui. Vamos a verlo. Tiene ya juntos al Dr. Cadatrava y al Dr. Jorge Alania, que lo conocen ustedes muy bien en toda América Latina. Interesantísimo, ya todo listo, la sala llena. El workshop y el Hanson está maravilloso. El Mediterráneo de fondo. Todo, todo está perfectamente preparado. Y bueno, pues más que felices para poder participar. Aquí estamos nuestro presidente José Nat, hablando con las palabras de bienvenida. Todas las salas a full, todo está lleno. Y día de mañana empezamos con los streamings para América Latina y se pueden inscribir periarmédicos. Vamos a dar espacio para que puedan hablar. Y bueno, esta es una pequeña probadita de todo lo que está pasando aquí en este inicio de actividades en CEPA City. Y aquí está con nosotros la estrella del momento, Ana Berlanga. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Contentos? Emocionada. Estamos aquí en el gran evento de la Comunidad Muco Gingival. Y vamos a tener una gran tarde. Una gran tarde. Pues están trabajando a full, los dejamos trabajar. Y bueno, pues somos Comunidad Muco Gingival. Despedimos, despedimos porque viene el inicio de este gran evento. Muchísimas gracias a todos que están conectados. Es un evento de los más importantes a nivel mundial. Y bueno, pues con las salas llenas, con todo perfectamente bien. Este, afecciones en presencia, sin mascarillas. La verdad es que también tener esta libertad es algo maravilloso. Es algo muy, muy, muy feliz. Y estamos muy contentos para poder participar con todos ustedes en este magnífico, magnífico evento. Seguiremos transmitiendo para todos ustedes, todos los pormenores. Muchísimas gracias. Y seguimos aquí, desde Barcelona, aquí en el World Trade Center de Barcelona. Saludos y sonrías. Saludos.